Ante la necropsia que revela las 28 lesiones que tuvo Editha Guerrero Neira, los médicos implicados en su muerte salieron al frente y a través de un comunicado resaltaron seis puntos donde exponen su posición. Además de hablar de que las informaciones divulgadas dañan su prestigio y honra, se mostraron inconformes con el filtrado del informe de exhumación hacia la prensa. Aseguraron que se tuvo primero que analizar con especialistas y las partes involucradas. Manifestaron que harán un estudio riguroso del informe para contrastarlo con las imágenes de tomografía y de la angiotac que ellos realizaron. Además acusaron al abogado de la familia Guerrero de verter información inexistente, así como también a los miembros de la familia de la cantante y uno de los peritos por haber salido en varios medios sin tener cuidado en sus expresiones, dejando entrever que los médicos se hayan prestado en un supuesto acto de encubrimiento. Si como médicos supuestamente no nos estábamos percatando de las lesiones graves de las que hoy hablan, ¿por qué quienes estuvieron durante siete días en el hospital acompañando a la paciente no nos informaron en ningún momento de tan supuesta grave situación? Es decir, que la paciente tenía los 28 hematomas de los que hoy sorpresivamente habla el informe forense? Sobre las versiones de atención brindada a la fundadora de Corazón Serrano, los médicos de la clínica Belén señalan que actuaron con prudencia ante el cuadro de cefalea intensa que presentaba en ese momento la cantante. Si esas múltiples lesiones existieron, ¿por qué esperaron tantos meses en silencio, ya que la señora Edita Guerrero falleció el 28 de febrero? De más está decir acerca del protocolo de autopsia practicado al cuerpo de Edita, donde señala que 11 de las lesiones eran internas, sin embargo, la más letal fue una luxación en el cuello. En el cementerio donde descansan los restos de la fallecida artista norteña, sus fans aún lloran su muerte y piden incansablemente prisión para los involucrados en su muerte. O sea, Paola y los médicos deben irse... Deben irse todos los que están involucrados en ese caso, yo pienso que debe ser así, porque la ley debe ser fuerte, si no esto va a seguir, ¿hasta cuándo va a haber paz en este país? Por decir mentiras, sé que siempre todo sale a la luz, en las finales. O sea, ¿tú crees que debe ir presa? Claro. Si se comprueba eso, que sea justicia, que sea justo, que la justicia se encargue de él. Resultados que confirmarían las versiones de que Paul Olórtiga golpeaba a su esposa, de comprobarse de que Olórtiga cometió un feminicidio, podría pasar 35 años de prisión.